Solo te llevaste de mi Lo mejor Mientras me besabas Solo envenenabas A mi corazón Fuiste un tirano Un protagonista Y una falsa historia En la que perdía yo Me fuiste envolviendo En un trampa de amor Mientras más mentía Más te amaba yo Solo derramaste En mi piel tu engaño Con tus manos tibias Me llevaste al dolor Canalla Serpiente peligrosa Tú solo lastimas Y envenenas el alma Con falsas promesas A tus fil amores Te repartes tus ganas Caminas por ahí Robando la inocencia De las almas blancas Canalla Ya cayó el telón Y por equivocación Vengas a buscarme De la reputación De esta triste novela Ya no quiero ser parte Quisiste ser guionista Pero mi actor Llegaste Pero mi actor llegaste Canalla Canalla Serpiente peligrosa Tú solo lastimas Y envenenas el alma Con falsas promesas A tus fil amores Te repartes tus ganas Caminas por ahí Robando la inocencia De las almas blancas Canalla Canalla Ya cayó el telón Y por equivocación Vengas a buscarme De la reputación De esta triste novela Ya no quiero ser parte Quisiste ser guionista Pero mi actor Llegaste ¿Qué eres? ¡Gracias! atmos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.